Nombre, edad y posición en el campo. ¿Posiciona? Nombre, su nombre. Sí, sí, estoy haciendo tranquilo mejor, Codro. A los 44 minutos, Codro, que le trajo buena suerte a la Real, concluye un debut desafortunado. Abandona el terreno de juego. Ahí está, es Codro que golpea, gol. ¡Qué golazo de Codro! Ha marcado Codro su primer gol en la liga con la Real. Y no llega Salguero, pero el pase a Codro es de Marcos desde atrás. En la repete. El hijo del presidente de la Real Sociedad, uno de los mejores en el encuentro de hoy. Se va de cuántos jugadores le salen al paso. Sobre la entrada del yugoslavo Codro, y el envío de este significa el 0-2 para la Real Sociedad. Codro se encargó de transformar la máxima pena y puso el empate en el marcador. Codro marca su cuarto gol y daba de victoria al conjunto. Un primer tiempo que acabó con otro intento de Codro. La combinación en el centro del campo. Luis Pérez dan semifallo. No llega Alquiza y el bosnio Codro logra su decimotercer gol en la liga. Habían transcurrido 50 segundos desde el inicio del encuentro. La Real Sociedad se adelantaba en el marcador. Ahí vemos la repetición, cómo no llega Alquiza y cómo Codro envía al foro. Pérez que se adelanta a Koeman. Y envía para Codro que bate al portero azulgrano. Era el 2-1, resultado definitivo a la falta de Luis Pérez cuando se antepone a Koeman para llevarse el balón. Ni situación antirreglamentaria. La realidad y el oportunismo de Codro. En jugada de Picabea y Luis Pérez consigue el segundo tanto. Segundo tiempo. Codro marca así su sexto gol de la temporada y el segundo de su cuenta esta tarde en Anoeta. Y su presencia se dejó notar en la mayoría de las jugadas de las acciones de ataque de su equipo. La primera parte terminó. Va a perder. El pase es de Imaz. Controla a Codro y de esa manera bate a Marcelo Ojeda por... Mejo Codro marcaba el 1-0. Un día... Penalte bastante protestado. Codro, de esa manera inapelable, marcaba el 2-0. Codro a pase de Luis Pérez. Ahí se queda Luis Pérez. Codro, y a puerta prácticamente vacía, consigue el cuarto tanto. Cinco minutos antes del final del partido marcaba el 4-1. Y en el penúltimo minuto de partido, Codro marcaba su cuarto gol personal. El pase había sido de Francisco Javier de Pedro. Y Codro... Un golazo de Mejo Codro, minuto 42 de la primera parte. Codro que ha marcado dos goles hoy y ya suma 11. El rechazo le favorece, va a encarar a Bullo, disparo... ¡Gol de Codro! Segundo tanto de la Real Sociedad, marcó Codro para el 1-0. No perdonó, distrabe el área. Y el 0-4, un gol de Codro después de recibir Dede Pedro. Está en racha Mejo Codro, el jugador de la Real Sociedad. La última ocasión del partido. Codro se prepara y el resultado fue el 1-1. El Codrazo fue demasiado rápido para Bullo. Ni Bullo ni Codro la vieron entrar, pero el 1-1 fue un jarro de agua fría para los madridistas. En el banquillo, nadie se lo quería... ...llegar antes que Juanjo Valencia, deja la pelota, casi va a ser gol... ¡Gol de Codro! Está lanzado al que recibe, no hay fuera de juego, el centro buena para la posición. Codro, gol, el tercero. Fuego y espectáculo, atención que pueda haber más. Se va Codro, no hay fuera de juego, va a encarar a Valencia. Está completamente solo, entra el área, gol, el quinto. Es el quinto de Mejo Codro, hat-trick de Mejo Codro. Tres tantos para el Bosnio y la Real 20, 5-0 al Atleti.